Y es un gusto para Tiempo de Seguros estar charlando de asistencia al viajero y hoy estamos conversando con Geraldine Coria, que es la responsable comercial de TripBody Assistant. Buen día Geraldine, ¿cómo te va? Hola Marcelo, buen día. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este espacio. Es un gusto charlar contigo y sobre todo con el desembarco de una nueva empresa que va a trabajar el riesgo de asistencia al viajero en nuestro mercado. Contanos primero acerca de la empresa de ustedes. Bueno, Marcelo, bueno, gracias principalmente. Y te cuento, TripBody nace en 2022 en España, en su oficina central en Madrid. Madrid y gradualmente comienza la expansión de los servicios en todo lo que es Latinoamérica. La realidad es que esto se paró un poco por la pandemia, sí, el lanzamiento de una nueva empresa, todo lo que conllevaba. Y de a poco pudimos empezar a abarcar toda la red de prestadores médicos en más de 200 países, brindando asistencia 24-7 y lanzándonos a todo lo que es el mundo corporativo y retail del mercado. Un tema que todo aquel que ha viajado y ha tenido un inconveniente tiene a veces que ver con dónde está la central de asistencia que finalmente va a recepcionar su problema. ¿Dónde está la central de asistencia de TripBody? La central de asistencia de TripBody está en Argentina, en Buenos Aires, sí. Pero al contar con una central de más de 55 operadores y 3 supervisores que hablan en diferentes idiomas, esto, la presencia, digamos, de la central no impide poder comunicarse con cada uno de los pasajeros y las necesidades que tengan según el idioma y según dónde se encuentren. Porque la asistencia es 24 por 7. Desde la óptica de ustedes, el hecho de que la central de asistencia esté en la Argentina, ¿crees que le genera algún beneficio al viajero que desde Argentina tiene un inconveniente en el mundo? Sí, porque confiamos plenamente en la central que nosotros brindamos, en lo que está preparado y en todo lo que implica con la central. Los operadores se preparan durante la experiencia que genera y Argentina brinda excelentes capacitaciones, excelente seguridad y respaldo. Entonces, realmente, el trato que tenemos con el cliente es mostrándole la fidelización y la confianza que le queremos brindar al momento de estar de viaje. Otro de los problemas que vemos frecuentemente tiene que ver con los prestadores, con prestadores propios o no propios y con la posibilidad de que finalmente se las arregles y funcione por reintegro. ¿Cómo funciona el tema de asistencia en la empresa de ustedes? Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en el cliente de que no sea por reintegro y que se comuniquen para la coordinación de la asistencia. Y nosotros poder brindarle al pasajero la información de la central más cercana desde donde se encuentre el pasajero para poder coordinar la asistencia y brindarle lo que necesita. Muchas veces el pasajero dice, bueno, pero yo tengo una central mucho más cerca de mi hotel. Sí, pero quizás no cumple con la necesidad de la dolencia o el malestar que está sufriendo. Entonces, nosotros hacemos todo lo posible para que el pasajero no tenga que abonar nada. Que lo que ya abonó de la asistencia sea lo suficiente para no tener que generar ningún reintero, generar ningún gasto. Porque justamente acompañar al viaje también es hacerlo lo más o menos posible si hay un siniestro. Ahora, en cuanto a los reintegros, si se tienen que dar los reintegros como los medicamentos o extraordinariamente algún evento que no se pueda coordinar por ser de urgencia y no contar con el tiempo, los reintegros se realizan lo antes posible en no más de 15 días y TripBuy se hace cargo completamente de que ese tiempo se cumpla dentro de las condiciones generales como corresponde. Para aquel que está viendo esta nota y piensa que tal vez hay algo de interés en la misma en cuanto a poder comercializarlo, ¿tienen previsto trabajar con productores de seguros? Sí, totalmente. Estamos apuntando a todos los productores de seguros de la TAM. Brindamos al productor de seguro todas las herramientas de la confianza que tenemos en nuestra empresa para que ellos puedan incorporarlo en su portafolio de productos y puedan brindarle a sus clientes. Porque el cliente lo que busca justamente es que un productor le recomiende algo seguro, algo que vaya a funcionar en el viaje, que le brinde todas las prestaciones que promete y el productor es, la verdad, que un aliado muy grande para ese momento. ¿Cómo ves al productor de cara al seguro de asistencia al viajero? ¿Ves que cada vez se involucra más? ¿Tiene interés en venderlo? ¿O por el contrario a veces rehuye este tipo de compromisos porque teme que pueda haber algún problema que le pueda afectar al resto de los negocios? No, con el productor de seguro siempre tiene que haber una alianza y tiene que confiar en el asesor. En este caso, yo como asesora contándole a un productor tengo que decirle la verdad en absolutamente todo, en contarle todos los sistemas importantes para darle a su cliente. Y la verdad es que en el camino y en los años que llevo en la asistencia, el productor cada vez se mete más en el mundo de la asistencia porque ve que su cliente queda contento, porque tiene un siniestro y se lo resuelven a tiempo, porque tiene un reintegro. Y la verdad es que cuando no sucede, el productor automáticamente cambia de asistencia y que esté con nosotros durante mucho tiempo, eso habla de la confianza que nos tienen y de la fidelización que vamos armando. Por eso el productor cada vez se involucra mucho más en lo que es vender y ofrecer a sus clientes la asistencia. ¿Aquel productor que quiera contactar a la empresa, de qué manera puede hacerlo? En nuestras redes sociales, en nuestra página web, están todos los contactos de nuestra empresa. Sí, yo puedo dejar también lo que es el correo de comercial, comercial arroba tripbyassistant.com. Allí recibimos todas las propuestas de las personas que quieran trabajar con nosotros. Pero en nuestras redes sociales y en nuestra página web se encuentran todos los contactos para poder asesorarlos de la manera correcta. Bueno, Geraldine Coria, responsable comercial de TripBuddy Assistance, un gusto haber charlado contigo, que nos presentes a la empresa y éxito en un mercado que evidentemente necesita de operadores idóneos para dar cobertura para todos los viajeros que cada vez, afortunadamente, son muchos más. Sí, sí. Muchísimas gracias, Marcelo, por la oportunidad, por la conciencia de que tanto los productores, las agencias y los clientes pueden escuchar que la asistencia al viajero ya es parte fundamental al momento de planear un viaje y que seamos la compañía que realmente le dé fidelización a nuestros clientes para poder elegirnos una y otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.